En el auditorio de la Secretaría Local de Salud, el titular de esa dependencia, el médico y abogado Luis Fernando Castro, atendió a la prensa local para referirse al caso de la muerte de Luzdari Silva tras un procedimiento de cirugía estética. Una paciente de 29 años, quien se le realizó en una IPS de la ciudad un procedimiento de lipólisis láser, la cual posterior al procedimiento, en las 24 horas siguientes, se inició con malestar general y posteriormente se asocia a deposiciones diarreicas que persisten. La paciente consulta nuevamente en dicha IPS, donde encuentra una paciente en avanzado estado de deshidratación con hipotensión, producto de la pérdida de líquidos. Y ante tal hecho, pues, deciden remitirla a una clínica de la ciudad. Se dijo que no hay aún un dictamen que asegure que fue el procedimiento estético el que le produjo la muerte. ¿Será medicina legal la entidad que dé ese dictamen? Ante la diarrea, practican una tomografía abdominal total a efectos de establecer la probabilidad de una perforación intestinal, aunque es poco probable en lipólisis, se asocia más a liposucción, pues, de todos modos no había que descartarla. Y, pues, me reporta la IPS que el resultado de la tomografía fue negativo para perforación intestinal. En las noticias, indagó con el funcionario sobre los permisos que la IPS, donde se hizo la cirugía a la joven fallecida, cuenta para con su funcionamiento el respectivo permiso. Se encuentra debidamente habilitada, inscrita en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud y que el médico que practicó el procedimiento, pues, es médico titulado y está igualmente inscrito en el Registro Especial Nacional de Talento Humano en Salud. Indicó finalmente el Secretario Local de Salud que su despacho y en general el gobierno distrital acompañan en su pena a la familia de la joven Luzlar y Silva por su pérdida.